Me pido de los días, que al llegar el amor, no me digas adiós, no dejes ir el yo, de tantas canciones, de una luna roja, como una guitarra, por tantas promesas, que me vuelven los lones, que me vuelven los loneses, que me vuelven las drumas, por tantas promesas, que me vuelven los loneses, que me vuelven los loneses. Y yo, yo no te perdonaré, yo no perdonaré, si me dejes volver, como ese olor, no te perdonaré, Si me mueves, no No, 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 no Y es que estoy loco Por rezar tus ojos Sin que quieras Conmigo, mintiéndote a todo Y yo No te perdonaré, no mal perdonaré Si eres el esponetro con mi cielo no No te perdonaré Si me mueves, no No te perdonaré Un huesco Un huesco Un huesco ¿Ariel? Un huesco Un huesco Un huesco Un huesco